Con una inversión de 91,387 soles, Hidrandina inauguró su nueva oficina de atención al cliente en Nuevo Chimbote. Esta moderna instalación busca brindar un acercamiento eficiente a nuestros usuarios, respondiendo rápidamente a sus consultas, solicitudes y reclamos. Sí, yo pienso que este proyecto que ahorita ya lo ha ejecutado Hidrandina va a ser algo muy positivo para la población, porque más que todo va a representar este confesionamiento. Porque si nos ponemos a pensar, ha habido mucha, pero mucha confesión en Chimbote. Esta es una buena iniciativa y un buen proyecto que apruebo y el beneficio va a ser para todos los neochimbotanos, facilitar sus gestiones y que esto se apunta a algo que Hidrandina va a tener un resultado muy positivo y una aprobación al 100% de la confesión. Hidrandina 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 Estamos comprometidos con seguir mejorando nuestra atención al cliente y brindar un servicio de calidad a toda la comunidad.